¿Sabes lo que hace un molino torrey? Con el molino torrey y sus diferentes sedazos, podrás preparar una gran cantidad de platillos. Agrega tus ingredientes de forma fácil y segura, gracias a sus aditamentos especiales. Su fácil armado y segura operación te permitirá cocinar todo con rapidez. Obten excelentes resultados con un mínimo de esfuerzo. ¡Gracias! ¡Gracias! Y si requieres de mayor capacidad, el molino M22 de torrey es tu mejor opción. ¿Aún piensas que solo muele carne?